sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo en web el cual consiste en cómo deshabilitar el copy y paste a un input yo aquí ya tengo un archivo html con la estructura básica aquí dentro del body vamos a crear un formulario para contener un input aquí voy a colocar un label input for input 1 por ejemplo y vamos a declarar el input a este lo va a colocar el id input 1 cerramos y aquí vamos a colocar el tipo texto type text y guardamos si en este momento yo voy aquí a la carpeta de mi proyecto y abro este índex html podemos ver que tenemos un input el cual si yo copio y pego me permite hacer todo esto vamos a deshabilitar el copy paste a este input que vemos aquí y para esto vamos a colocar un paste y aquí dentro vamos a colocar un rector false punto y coma para evitar que nosotros podamos pegar texto aquí yo aquí un guardo vengo aquí control f5 y yo por ejemplo voy a copiar este texto de aquí de la url por ejemplo lo intento pegar y como podemos ver no funciona pero si yo abro un notepad y pego lo que tengo aquí podemos ver que esto si funciona este paste a este archivo si funciona de igual manera lo puedo hacer de esta manera y aquí podemos ver que al pegar no pasa absolutamente nada vamos a hacer la inversa vamos a hacerlo con el paste para esto hacemos prácticamente lo mismo solo que en lugar de colocar on paste vamos a colocar on copy guardamos y recargamos con control f5 o f5 y aquí voy a colocar por ejemplo l code aquí selecciono y doy copiar vamos aquí a nuestro archivo aquí intento pegar y solamente me pega lo último a lo que yo le puse control c que fue lo que hicimos ahorita en código y bien en esto consiste este pequeño ejercicio espero te sea de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo